Aproximadamente a las 4 de la mañana del día de hoy se suscitó un lamentable hecho en el barrio del Remolino perteneciente a la ciudad de Zamora. Tras las fuertes lluvias que se presentaron en horas de la noche del día de ayer, se presentó un alud dejando casi sepultada una casa de dicho sector, en la cual habitaban seis personas, dos adultos y cuatro niños. La rápida respuesta de los vecinos y organismos de rescate permitió que se rescatara a los padres de familia y a un menor de edad con vida, pero lamentablemente la magnitud del desastre dejó atrapados a tres niñas menores de edad, las cuales lamentablemente fallecieron. Danilo Ortega, director provincial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dio a conocer más acerca de la situación donde supo manifestar que las niñas que fallecieron en este percance son aproximadamente de 3, 8 y 15 años de edad y afortunadamente se pudo rescatar con vida a los padres de familia y a un menor de tres años de edad. Y lamentablemente pierden la vida tres miembros de la familia, que son tres niñas, aproximadamente de 15, 10 y 3 años de edad. Son rescatados mediante el Cuerpo de Bomberos de Zamora, los padres de las niñas fallecidas y un niño menor de 3 a 4 años de edad aproximadamente. Ortega dio a conocer que el sector donde se ocasionó este alud, que sepultó a tres menores, está considerado como zona de riesgo y aclaró que esta construcción está mucho antes de que se comiencen a implementar las leyes para que no se construya en zonas de riesgo. Estos barrios en general son considerados de riesgos ante movimientos de deslizamiento, pero estas son viviendas que han sido construidas mucho antes ya de todas las medidas de prevención que viene trabajando la Secretaría y a través del Gobierno Nacional. Jorge Galvez, director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, informó que tras el llamado de auxilio inmediatamente se trasladaron hasta el lugar de los hechos con la maquinaria adecuada para colaborar con la remoción de los escombros que quedaron tras esta desgracia. A eso de las cuatro y algo de la mañana, cuatro y cuarto, me llamaron solicitando el apoyo con maquinaria para poder ayudar a desalojar un poco el material y poder rescatar lamentablemente ya a las víctimas de este deslave que sepultó hasta el momento sabemos ya que son tres personas fallecidas y de todas maneras pues... Para Informativa Visión, Alex Ordoñez.